Debido al fuerte oleaje que se ha presentado en las costas del territorio nacional, queremos recordar que nos encontramos con un aviso marejadas de erección hueste-surhueste originado por el paso en sistema frontal en la Oroceánica hasta este sábado 8 de junio desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández. Su mayor intensidad, plenamar o más alta marea serán entre las 8 de la mañana y 11 del día. Es importante mencionar que este sistema frontal afectará a la región de Valparaíso, dejando una condición de viento norte, chubascos para el día sábado y lluvias más constantes para el día domingo. Es por eso que la Armada insta a la comunidad a mantenerse informado a través de nuestra página web www.meteoarmada.erectamar.cl y ante algún aviso marejadas, evitar el tránsito por sectores rocosos, hacer ingresos al mar o desarrollar actividades náuticas sin su idea de autorización.